Este transporte internacional brinda los servicios de asistente de viajes donde el turista realiza el recorrido en un ambiente con aire acondicionado, baños, internet y películas para su comodidad. Nosotros salimos de San José, Costa Rica a las 4 y 6 y media de la mañana y de Nicaragua salimos desde las 2 y media, desde Chinandega y 6 y media, esto es Chinandega y de Managua tenemos horario de las 5 y media y 9 y media de la mañana. Para el gerente de Nicabus ha sido notorio el incremento de turistas extranjeros en nuestro país. Europeos y norteamericanos hemos tenido un incremento casi del 40%, nosotros tenemos como política para los extranjeros, por ejemplo, que vienen a surfear a Nicaragua en la tabla de surf, nosotros no les cobramos. Además de las bellas costas, los volcanes activos, los cañones y el turismo de montaña, Nicaragua ofrece la seguridad y tranquilidad a sus visitantes. Ya el turista viene entusiasmado por recomendación tanto a nuestra empresa como al país y lógicamente que ahora que Nicaragua tiene más hoteles, pues hay más entusiasmo. El costo del pasaje de ida y vuelta a la vecina Costa Rica es de 57 dólares en una unidad con capacidad de 60 pasajeros. Tania Sirias, TV Noticias.